Muy bien, como todos los miércoles, Ecto Imagen Tips. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo realizar los cortes de cara, tanto básico como avanzado. Lo importante es tener una buena orientación. Lo primero que tienes que buscar es buscar, mira la columna, la columna horizontal, poner la carita, poner el corte coronal de cabeza, giras 90 grados, mira tu traductor, giras 90 grados y tienes el corte trastalámico. En el corte trastalámico basculas, ¿para qué? Para que esta parte, que es la parte de la cara, suba y de ahí cuando está subida, bajas. Y ahí tengo las órbitas. Si quiero ver el perfil, pongo al centro, giro 90 grados, inclino el traductor 90 grados y tengo el perfil. Quiero ver boca y fosa nasal, regreso al corte coronal de cara, regreso al corte coronal de cara, pongo la boquita al centro, giro 90 grados y tengo boca y fosas nasales. Y acá, vean ustedes, acá van a poder ver y pueden hacerle, por ejemplo, la carita, ¿no? Para ver, por ejemplo, a quién se parece, que es muy importante para saber. Y vean ustedes, súper, súper fácil de hacer este parámetro, ¿no? Cómo debe realizarse la carita adecuadamente. Miren ustedes, y es muy sencillo. Y si usted aprende con técnicas, vean ustedes lo que vamos a hacer. Ponemos acá el diámetro, el corte trastalámico, ponemos al centro, giramos 90 grados, echamos el traductor 90 grados, inclinamos el traductor 90 grados, ponemos el 3D, súper fácil, súper llano, ¿ok? Optimizamos la carita, obtenemos la carita, no te muevas, y miren ustedes, y se va a ver la carita con su manito ahí metido, ¿no? Pero, importante, vean ustedes que tenemos la carita del fetito, ¿ok? Vean ustedes la carita del fetito, que está con el cordón metido, pero ustedes lo pueden ver fácilmente, ¿ok? Y así pueden realizar los cortes de cráneo y cara. Nos vemos en el siguiente Equimagen Tips. ¡Gracias! ¡Gracias!